Las narrativas parece que no sean importantes, pero al final son las que deciden, las que indican, las que orientan a nuestra vida. Diariamente vivimos como un poco en una burbuja, en la que nos juntamos solo con personas que o bien tenemos una misma situación o una misma forma de pensar. También hay que explicar por qué, de alguna manera, nuestra sociedad está cada vez más cerca de un colapso generalizado. Tiene que haber una parte de disgusto, de toma de conciencia, porque si no, el ser humano no quiere imaginar tanto dolor y nos vamos a escapar de la realidad. Lo que haces cuando sobreexpones, ya bien sea por imágenes o por datos o por cifras o por hechos, también hay un peligro, que es que las personas rechacen esa realidad que tú las estás mostrando. Intentar entrar en aquello que me genera o nos genera mayor insatisfacción, porque probablemente allí donde estén los dolores, allí podemos efectivamente entender algunas cosas. En esta sociedad que le da poco tiempo a las cosas y que queremos entender las cosas en un minuto y crearnos opiniones rápidas sobre cuestiones complejas, eso no nos ayuda. Necesitamos desarrollar un pensamiento más sistémico, que conecten las distintas dimensiones que siempre están en la realidad interactuando. ¿Quién es ese nosotros o nosotras por los que estamos dispuestos a luchar y a pelear y a pasarlo mal? Porque, claro, por mi familia lo ves claro, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega la delimitación? Porque si no, va a ser el ellos y el ellos, el nosotros contra el ellos, supone la aniquilación, o sea, va a ser muy, muy grave. Podría ser que es porque estamos viendo claramente el colapso y estamos reaccionando, pero yo no sé hasta qué punto lo que estamos haciendo es buscar un culpable, buscar un objetivo del que atacar y no buscar que todos realmente, todos y todas somos culpables de una medida u otra, evidentemente. La realidad está mediada, está continuamente mediada, está mediada por los medios de comunicación y por los marcos que establecen los medios de comunicación. La realidad está mediada, está mediada por los medios de comunicación y por los medios de comunicación.